Gracias. Hola, profesor. ¿Qué más? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, profe? Bien, ¿y tú qué tal? Qué milagraso de vernos, Ana. ¿Cómo, profe? Bien, bien. Hola, hola, Anthony. ¿Qué más? Bueno, vamos a esperar que íbamos llegando los amigos. Profesor, entramos antes, profe. Buenas tardes. ¿Qué más? ¿Cómo van? Bien, sí, señor, profe. Uy, ¿quién está por ahí? ¡Michelita! ¿Qué hubo, Michelita? ¿Qué más, Michelita? Hola, profe. Lo que ayer estuve de cumpleaños. Ah, uy, Nicole, está ya conectadita. Bueno, Michelle, lo que está viniendo acá. ¿Quién estuvo de cumpleaños, Michelle? Hola, profe. Sí, profe. Hola, Michelle. Feliz cumpleaños para ti. Qué chévere. ¿Cuántos? ¿Nueve? ¿Diez? Diez añitos. Profe, profe, tengo mucha mala suerte porque cumplo en diciembre. Uy, sí, mano. Ahí sí le embolatan el regalo del niño Dios. Y el mío ya pasó. Sí, ya pasó. Ah, bueno, pero bueno, súper bien. Y ya había pasado el mío porque era como que... Algo malo y algo bueno. Algo malo y algo bueno. Algo malo y algo bueno. Algo malo y algo bueno porque en ese mes está Navidad y me van a dar doble regalo. Sí. Ah, se había dado el regalo, no lo creo mucho. Sí, pero lo compran es los papás porque ya me di cuenta. Ah, ya te hice cuenta. No veo quién, mano, él va a comprar los regalos. Sí, claro, el papá, pero... ¿Quién más? ¿Qué más, Nicole? Bueno, Michelle, ¿cuántos añitos cumplió Michelle? Y con la dios, profe, un día está en de vacaciones. Y ya ya está en Navidad. Hola, profe. Estoy buscando. Hola. Yo no quería esperar a abrir el regalo. Y yo buscando el regalo por todos lados, por la cama, debajo de todo. Hola, profe. Hola, hola. Ah, perfecto. Bueno, muchachos, bienvenidísimos. Espero que se encuentren súper bien. Les mando un saludito especial a todos. Y bueno, no sé, Michelle, Nicole, Nicole que viene aquí. Bueno, bienvenidísima. Igual el trabajo que hagamos acá, si decides hacerlo, pues igual lo vamos a hacer aquí presencialmente. Igual no hay ningún problema y si estás aquí participando... Hola, profe. ¿Y no viene? ¿No viniste aquí al colegio? Bueno, si estás allá es porque no viniste al colegio, ¿no? Michelle Enciso, Nicole Enciso. Y yo tengo una prima que también tiene un regalo. ¿Le digo por qué? Ah, sí. Porque cumple en Halloween años. Ok, bueno. Bueno, pues nada, bienvenidísima y Michelleita. Michelle, ¿cuántos años cumpliste? Nueve, creo. ¿Nueve? Ah, ¿y qué estás comiendo? Buenos días, profe. Ok, bien. Si no es más que yo. Ay, no. Para el profe no le hagas helado. Listo. Listo, listo. Gracias. ¿No es cierto, profe? Toca helado virtual. Bueno, listo, muchachos. Comencemos, entonces. Muchas gracias. Y mira, a mí me dieron para comprar un helado y ayer también, yo no tengo ni cuadro listo. Compartiendo inglés. Vamos, entonces, a comenzar. ¿Quién cuaderno? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es? ¿A quién? Vamos a ver si nosotros vamos a regresar a, ya casi vamos a regresar a clase presencial. Eso depende de ustedes, muchachos. Depende de sus papás. Depende de muchas cositas. Muy bien. Vamos a silenciar en los micrófonos y vamos a comenzar con la oración. Bueno, voy a silenciarlos acá porque hay un poquito de ruido. Saludo a mis gemelas Zuleymi y Giuliani, a Verónica Trejos, a Anderson que me saludó hace un ratito y no le he devuelto el saludo. Bueno, a todos los que están conectaditos. Ya 15, 15 se conectaron a Allison Wilches, la doctora Allison. Hola, profes. Hola, princesa y a la primita de Michelle. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, profes. Ay, qué bella. Qué hermosa estás hoy, ¿oíste? Gracias, profes. Bueno, también estás comiendo helado bueno. Ahí me dejaron antojado. Y después, profesor, le llevo un helado. Ah, bueno, ustedes me traen helado listo, perfecto. Gracias. Sí, porque después escuchamos el portátil y no tenemos nada. Yo, bueno, para que yo tengo helado y tomo de una vez. Sí, toca tener cuidado con el compu. Listo, muchachos. Vamos a comenzar entonces a hacer la oración. Y hacemos nuestras actividades. Hoy está chévere, pues, normal. La misma, nuestra clasecita casi que siempre. Pero, ¿qué pasó? Que no me cargó el video, hombre. Sí. Eh, nada más. Esta no era por acá, era acá. Listo, ahora sí. Listo, perfecto. Es por eso que cerramos esto. Ahí me están... Ah, bueno, ahí están escuchando el pianito, ¿cierto? Sí, claro que sí. Ahí están escuchando el pianito. Ahí me encanta el piano. El piano es un instrumento que lo relaja a uno. Y eso es lo que se necesita. Bueno, entonces vamos a poner nuestra manito acá. Nuestra otra manito acá. Así como lo hace Zuleymi, Julián y Castro, mis gemelas favoritas. Verónica Trejo. Bueno, a Kevin. ¿Quién más nos ha saludado por ahí? Giovanni, Nicole Tapiero, bienvenidos. Sebastián, Matías y bueno, a todos los demás. Bienvenidos, hermanitos Tapiero. Si no estoy mal, sí son. Sí son. Sí son. Sí. Gracias, profe. Ah, bueno, bienvenidos. Como Tapiero. Listo. Bueno, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por estar aquí, por poder compartir con estos 14 estudiantes maravillosos, 15 estudiantes maravillosos, 16 estudiantes, porque están repetidas dos conexiones. 16 estudiantes maravillosos que se conectan la tarde de hoy. Te damos gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de los que están en esta reunión. Bendecimos a Samara, a Allison, a Nicole, a las hermanitas primitas Lazo, a Michele y la primita, a Anderson, a Juan Diego, a Antonia, a Verónica, a mis hermanitas Castro, a los hermanitos Tapiero, a Kevin, a Matías, a Sebastián, a Yanny Yepes. Y a todos los que están conectados y a todos los que no. Bendice a su familia, protégenlos y cuídalos en este tiempo. Ay, 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 entonces, chévele. Hoy te damos gracias, Dios, por la oportunidad de recibir un nuevo día, ¿no? Hoy agradecemos por esas cosas tan insignificantes, tan insignificantes que a veces son para nosotros como respirar, como escuchar el canto de los pajaritos, como poder caminar sin ayuda, como estar sanos. Para nosotros es normal, pero es una bendición que viene del Padre. Así que te damos gracias, Señor, por este viernes 8 de octubre y ponemos esta tarde en tus manos, Señor. Te damos gracias por esa fuerza que me das cada día de conectarme, ya sea a través de internet o de venir al colegio, los que están viniendo a estudiar. Y oramos y seguimos pidiendo que pongas nuestro corazón blandito, nuestro corazón inocente, nuestro corazón puro, que lo siga manteniendo así. Y si de pronto hemos dicho por ahí mentiritas, nos hemos portado mal, también te pedimos perdón. Así que ponemos este día en tus manos, que no son cualquier mano, son las mejores manos. En el nombre de Jesús, amén. Listo, muchachos. Está como duro mi piano acá, virtual. Estaba bien durito el volumen. Listo, súper, vamos con la foto. Hace rato que no tenía yo una clase así de tranquila. Profe, vea a mi amigo el señor León. Ah, sí, sí, es tu amigo el señor León. Bueno, muchachos, les cuento. Vamos terminando nuestro año escolar prácticamente. Nos queda prácticamente un mes. Un mes de sitio. Nos queda un mes de clase, un solo mes. De clase, un mes. Entonces, la idea es que aprovechemos este espacio. Es para sacar las últimas. Porque, porque, ahora es que yo tengo que ir en octubre. Ocubre. Después de octubre, síguese. Sigue en noviembre. Noviembre y diciembre y se acabó. Listo, vamos a tomarnos la fotico. A ver, muchachos, pónganse sus filtros, pónganse sus cosas. Saquen sus muñecos, la mascota. Con el papá, con la mamá. Coja a su abuelita. Coja a su abuelita y abrace a su abuelita. Coja a la mamá. Bueno, que salga ahí en la cámara. Pero, mejor dicho, atraígala. Si no la tiene ahí al lado. O si la tiene al lado, dígale, venga para acá. Eh, ¿listo? Vamos a ver. Ahí está con la prima, la hermanita. Nadie, nadie salió con el papá hoy, vea. Bueno, vamos a tomarnos la fotico. Espérenme, me pongo aquí algún filtrico. Me voy a poner mi bigote virtual. ¿Dónde estará mi bigote virtual? No, profe, nadie está con el papá porque siempre trabajan. ¿Siempre están trabajando? No, son por ahí, siempre. Yo como mi papá y mi mamá se separaron. Ah, no, 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 no importa. No nos cuentes las intimidades, ¿no? Si papá y mamá se separaron, pues que diga cada uno de ellos donde esté. Mire, lo que me molesta a mí. La masa morra con leche y panela. Listo, vamos a tomarnos la foto. Eh, ya escuchó antes de mí. Listo. En tres. En dos. En uno. Listo. Eso, con sonrisa de banano. Muy bien, Verónica, esa es la actitud. Esa es la actitud. La sonrisa de banano. Es que cuando va a terminar, ayer en mis vacaciones, en un juego le echan jugo, o sea, y le echan jugo. Uy, le echan jugo. Vamos a bajar en point. Señor. No, point, ya. No, en point ya trabajamos. Bueno, hoy tengo una actividad que se llama eso, eso está chévere. Ese corazón, qué mejor dicho, qué artista es el que hizo ese corazón, estuvo chévere. No sé, no alcancé a mirar quién fue. Listo, súper. Eh, hoy vamos a ver dibujos, dibujos, eh, se llama direccionales. Direccionales. Eh, les tengo esa actividad, ahorita se las voy a mostrar. Y vamos a ver, por supuesto, el teatro. Teatro de su presencia, Kids. Listo, teatro de su presencia, Kids. Ya lo voy a poner en un segundo. Dibujos direccionales. Ya, yo ya le voy a mostrar también. Y algunos trabajitos que me entregaron a través del WhatsApp, los vamos a destacar en un segundo. Y a felicitar y a calificar los que no los he calificado. Entonces tengo ahí los trabajitos, los voy a calificar aquí en vivo. Tareas, algunas no las alcanzan. Yo perdí en mi mente. Algunas no las alcanzan. Yo soportaría, pues ahí. Mi amor. Listo, tranquila. Yo perdí en mi mente cuando llegaron esa reguera de mensajes, ta, 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 ta. O sea, cuando se les ocurra hasta ahora que van a entregar los boletines. Ah, hasta ahora no. Eso se dijo desde el principio de semana. Listo, muchachos. Entonces, entonces. Bueno, yo he puesto en grado tercero varios trabajos. He puesto dos. Ah, no. Un reto. Un reto de programación que fue el reto de Minecraft. Minecraft, de Minecraft, no te preocupes. Hemos hecho también en este tercer periodo los trabajos de la... No, no, no estoy compartiendo. Los trabajos de la cartilla y los dos trabajos de dibujos instruccionales que algunos ya me hicieron. Listo, voy a pausar. Listo, conquistar era el mensaje. ¿Alguien ha entendido algo o nadie ha entendido nada? Profe, hay que escuchar y obedecer para poder conquistar. Escuchar y obedecer para poder conquistar. Muy bien, Alison. ¿Y qué va a decir Matías? Pues, profe, en este momento, para conquistar sí hay que ser escuchada. Pero en este caso, es escuchar la palabra de Dios. Ah, bueno, sí. Para poder seguir adelante en el camino de Dios, que es poder conquistar la palabra de Dios. Muy bien, Matías. Sí, pero chévere, chéverísimo lo que dice Matías. Pero en general hay que saber aprender a escuchar y a obedecer. ¿Listo? Dime, ¿quién más dijo yo? Bueno, ya... Dime, Anthony. Anthony está bien a hablar. Que hay que seguir la regla. Y ahí va a ser más fácil. Como usted nos explica cómo pasarnos las tareas y eso. Muy bien. Listo, hay que saber escuchar y obedecer, ¿no? Y no solo al papá, a la mamá, a los mayores. También a los abuelos. A los abuelos también. Y obviamente aprender a obedecer y a escuchar a ellos. Muy bien, muy bien. Listo, súper, súper, todas las intervenciones. Entonces, bueno, voy a mostrar algunos de los trabajitos que me entregaron. Bajar la mano. A ver, ya, dame un segundito y ya miro al nene. A ver, ¿dónde está? Que no lo veo. ¿Qué se me hizo? ¡Ah, ya lo vi! ¡Ah, tan lindo! ¿Cómo se llama ese baby? Se llama Emiliano Andrés. Emiliano Andrés. Bueno, un saludo para Emiliano Andrés. Esta fue la actividad que puse la vez pasada y veo que les fue muy bien. Estoy muy contento. No se conectó hoy Joan Camilo Rodríguez Grimaldo, pero el hombre ya viene trabajando. Listo. Trabajos que me enviaron. Mira, aquí lo estamos viendo en pantalla. Me envió este trabajo Joan Camilo Rodríguez. Quedó muy bueno. Yo también le mandé. La vez pasada me iba yendo un desastre en clase virtual porque puse a trabajar a los jóvenes y... No, estuvo tremenda. Yo mandé eso para... Me volví un ocho. Para que me conecten. Mira, Samara aquí me mandó esta actividad. Aunque no te quedó el todo bien el corazoncito. Por ahí quedaron algunas cositas. Creo que se me fue la rayita y no tenía... Pero bueno, dime. Cuando uno empieza el... Ahora el 5 no es el puntaje máximo. En cuál salón es cuál. ¿Cómo, cómo, cómo? Rodríguez Grimaldo. ¿Dónde está Rodríguez Grimaldo? En el... En el... En el... En el... En cuál salón de... El... Comienzan los 10. No, no le entiendo la pregunta, mi amigo. Pero creo... En cuál salón empieza los 10. A poner 10. No, la nota máxima es 5, mi querido. Amigo, dependiendo el colegio. Si decide calificar por 10. Pero aquí calificamos por 10. ¿Listo? Lo mejor tiene toda la nota. Alis Amara Mora. Mira, ahí me entregó el diplomita. Del... De Minecraft o no? Este cuál fue. Certificado. Sí, pero me pongo que ahí se ven las letras de Minecraft. Entonces Mora, Mora, Mora. Mora, Alis Amara. Listo. Yo aquí califico. Y Alisson Wilches. Espere que estoy aquí poniéndole... El mío. Poniéndole aquí aplausitos y corazoncitos. Estarán. Muy bien. Eh... Rápidamente estoy calificando. Alisson Wilches también me hizo el reto. Entonces super... Alisson siempre... Es que... Buenas tardes, profe. Es que hasta ahora pude entrar. Tranquilo, Yojita. Yo ya me lo conozco. No lo estoy viendo, pero ya le conozco la voz. Hace un momento acabamos de ver tu trabajo. Y... Tu trabajo quedó muy bien. Quedó muy chévere. Te felicitamos. Y te felicito yo como tu profe. Bueno, profe. Muchísimas gracias. Te agradezco que me hayas entregado esos super trabajos. Listo. Espere que iba aquí calificando rápidamente. Y yo le agradezco. Es a usted, profe. Ah, bueno. Marcela Gualtero. Es de Anderson. Ah, mire, Anderson. Smith Velázquez. Ahí también le hizo pasito. Velázquez. ¿Dónde está? Velázquez. Listo. El hombre va sobradísimo. Anderson Smith Velázquez. Muchísimas gracias. Yo le envié a ese corazoncito hace rato. Muy bien. No sé, hermano. Aquí está hoy. Anderson también me manda el reto de Minecraft. Entonces, el hombre ahí está súper bien de notas ya. Mire. Es el que lleva más notas en 302 hasta el momento. Súper. No me ha faltado con ningún trabajo. Listo. Muy bien. Esto me lo mandó Gianni Yepes. Gianni Yepes está por ahí. Le quedó muy bonito el trabajo, Gianni. Hola, Gianni. Bienvenidísima. Y te mando un abrazo. Qué trabajo tan bonito. Gianni Yepes. ¿Dónde está? O, P, Cú, B, A, B, C, D. Gracias, profesor. Ah, ya la encontré. Está toda juiciosita, Gianni Yepes. No la conozco mucho, pero... Pero ahí está. Ahí está mandando tareitas, que es lo importante. Yo no sabía de esa tarea. ¿Quién me dice? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Verónica. Verónica Trejos. Ahí estaba en el grupito. Fue la última tareita. Ahí estaba en el grupito. Fue la última tareita. La última tareita. Se llama guía de dibujos instruccional. Mira. Ahí está. Esa está. Yo me demoré como hasta el siguiente día. Esta es la guía. Y simplemente es comenzar en el punto rojo y contar cuadritos. Entonces, un cuadrito para la izquierda, dos hacia arriba. Entonces, usted comienza aquí a dibujar a la izquierda, dos para arriba. Yo al principio no entendía muy bien eso. Exacto. Ahora, ¿cuál es la técnica para que esto nos funcione súper bien? Su merced coge un lápizito, coge un lápiz y va tachando acá. Su merced coge un lápiz y va tachando acá arriba primero en la tablita y en la parte de abajo, pues va dibujando. Entonces, uno a la derecha, pum, va dibujando. Después con el siguiente. Paso número dos. Dos hacia arriba. Entonces, usted va tachando y va dibujando. Van tachando y van dibujando. Ahorita les voy a poner otro trabajo que tiene que ver con esto. ¿Listo? Entonces, súper bien. Súper bien. Listo. Ahí está el grupo. Profe, yo soy de Israel. Digo yo. Y ya, y ya, y ya. Y ahorita se le envió. Ah, listo. No, pero ustedes me mandaron algo. Espere un momentico que voy a también aquí a resaltar el trabajo de Johan Grimaldo, que me mandó varias cosas. El hombre se puso las pilas, mire. Voy aquí a destacar esto, mire. Johan Grimaldo me mandó acá los trabajos de la cartilla. Mira, el hombre es mejor dicho. Dijo, vamos a ver. Me mandó trabajos de la cartilla. Me mandó un pixelado, que no sé esto de dónde salió. Ahí me mandó algunos trabajitos. ¿Listo? Le hablaba ahora el código. Y me mandó el reto de Angry Birds. Y él, ah, ven, me mandó también el corazón. Entonces, Johan Camilo, Johan Camilo, sí, Grimaldo. Entonces, ahí me mandó, me mandó como cuatro tareitas. Entonces, lo felicito. Lo felicito. Y los hermanitos Tapiero. No sé si es que tienen el micrófonito ahí abierto. Muestra, a ver. Tapiero. También vi que me mandaron cosas. Voy a echarle aquí una mirada. Señor. Y ya, ya continúo con la explicación. Pues los hermanitos Tapiero me mandaron actividades. Sí, señor. ¿La tarea? Sí, señor. Ya le voy a mostrar cuál es la tarea. Listo, los hermanos Tapiero. Aquí no les he respondido, pero aquí me mandaron las tareas de la cartilla. Nicole y Johan. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿La grabación? Señor. Sí, ahí estoy grabando. No se preocupe. Bueno, lo voy a silenciar para poder explicar entonces el trabajo del día de hoy. Bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un trabajo igual a este, pues basándonos en la misma... ¿No ves que vamos a ver, no? En la misma técnica, no. No, yo solo voy a explicar de qué se trata. ¿Listo? Muestra, a ver si se llama dinosaurio, ¿dónde está esto? Guía de dibujo instruccional. Esta es la guía. Listo. Esta viene siendo la guía, guía de trabajos de grado tercero, dibujos instruccionales número dos. ¿Es un dinosaurio, profe? En este caso son 73 instrucciones, es un dinosaurio lo que ustedes van a hacer. No, no, no está, no está en ninguna página, esto está, yo les mando la guía a través del grupo porque esto ya no está en la cartilla. Esta actividad ya no hace parte de la cartilla. ¿No se toca imprimirla? Si quieren la pueden imprimir o simplemente la pueden ver, pueden ver las instrucciones y las pueden dibujar en una hoja cuadriculada también. O pueden... Ya, 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 ya. Y luego terminamos y se lo mostramos. Y la pueden imprimir. La técnica es la misma, ¿listo? Entonces la técnica consiste... ¿Profe, la podemos hacer con usted de una vez? Esta está un poquito larga. Vamos a hacer un pedacito para que ustedes la puedan entender. De pronto los que no la entienden, entonces, listo, podemos trabajarla. Y ya no entiendo. ¿Listo? Entonces voy a explicar porque la clase pasada me volví un ocho explicando este tema, ¿no? Me volví un ocho porque estaba con estudiantes acá y eso... No, eso fue una locura. Casi me chifló la clase pasada. Pero bueno, no lo hice, entonces vamos a... Lo único que se pasa en el... No hacen ni tras, lo único que hacen es poner música a todo volumen. No, 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 no tanto eso. Ah, acá en el salón. Sí, es que es muy difícil, pues, estar con los niños acá y estar con ustedes allá. Entonces, indudablemente, pues, no es fácil. Listo, entonces póngale cuidado. Yo puse las instrucciones y puse mi cuadrícula justo al lado para que podamos ver en qué consiste. En la tablita que está a la derecha, pues, hay unas flechitas. Esas flechitas son la cantidad de cuadritos que deben ir dibujando a partir del punto, de ese punto rojo que yo puse allí. Sí, entonces, listo, yo voy dibujando y ustedes me van... Ah, bueno, necesito que me hagan un favor, pero es que lo hagan bien, ¿no? Yo voy dibujando y ustedes me van tachando allá en la tablita. Pero voy en orden. Ustedes tachan, yo dibujo. Entonces, comiencen, pueden ponerle un corazoncito o una X o alguna cosa. No, pero no encima la cuadrícula. Encima la cuadrícula, no. Lo van a hacer... Aquí. Exacto, pero chiquitico, solo... No, 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 no. Toca en orden, señor. Perdona. Ese, ese corazón. Profe. No, no, no. Profe, ponga lo más grande para que se vea. No, no está en la cartilla. Para que se vean, 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 las 10 instrucciones. No, papá, es que no, no. Ahí se ven las 10 instrucciones. Y no lo puedo poner más grande porque... Porque si no, no puedo hacer el dibujo. Espere, Michelle. Espere, no me... Ya, bórreme los corazoncitos ahí un momentito. No, 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 no. Y vamos a comenzar en orden. ¿Listo? Comencemos con la primera instrucción. Dos a la izquierda. Entonces, yo, espere, yo voy a dibujar con las herramientas de Paint directamente. No, profe, mire. Para que esto no se me aborde. Mire, mire arriba. Profeo, le digo que haga que mire arriba. No, yo necesito que vayan tachando para que no nos confundamos. Dos a la izquierda. Listo, ¿qué más? ¿Qué más? Listo, cuatro hacia arriba. Entonces, dos, tres y cuatro. Espere, espere, vamos despacito. Uno hacia la izquierda. Espere, me ahí. Uno hacia la izquierda. Listo. Continuemos. Continuemos tachando. Uno hacia arriba. Entonces, uno hacia arriba. Espere, espere, espere. Despacito. Uno hacia arriba. Despacio que el profe no es muy rápido. Porque yo voy dibujando. Yo voy dibujando. Yo soy rápido, pero es que si me comienzan a colocar y a colocar y a colocar. Y si comienzan a colocar corazones donde no son. Y vamos en cuatro, cuatro hacia arriba, uno a la izquierda. Ahí voy yo. Es decir, voy acá. Voy tres instrucciones apenas. Listo. Yo las dibujo, pero no comiencen. Toca en orden y despacito. Porque esto les puede pasar a ustedes en casa. ¿Listo? Si lo hacen muy rápido, les va a quedar mal. Toca hacerlo despacito. Listo. Vamos con la número cuarto. Número cuatro. Voy en la cuatro. Una para arriba. Listo. Vamos hacia la izquierda. Vamos con la número cinco. ¿Quién tacha la número cinco? Quietos ahí. Una para la izquierda. Listo. Vamos con la número seis. Una para arriba. Listo. Muy bien. Número siete. Una para la izquierda. Espérenme ahí un momentico. Una para la izquierda. Listo. Número ocho. Una para arriba. Una para arriba. Listo. Número nueve. Una para la izquierda. Perfecto. Número diez. Vamos en la número diez. Una para arriba. Un cuadrito, ¿no? Listo. Mira que ahí vamos. Número once. Vamos a tachar la número once. Una para la izquierda. No, tachan más. No, ahí está bien. Ahí está bien en la once. Vamos. Perfecto. No me... Listo. Ahí vamos. Ahí vamos. No, pero están tachando la veintiuno. Espérense. No, no, no. Ahí tacharon la once. Ahí va bien. Va bien. Vamos con la doce. Muy bien. Una hacia arriba. Entonces, una hacia arriba. Muy bien. Vamos con la trece. Cinco hacia arriba. Entonces, usted coge uno, dos, tres, cuatro y cinco hacia arriba. Listo. Eh... Catorce. Uno a la derecha. Espere, téngamelo ahí. Téngamelo ahí en la catorce. La quince. Dos hacia abajo. Dos hacia abajo. La dieciséis. Uno para la derecha. Espere, Anthony. No comience a tachar, hermano. Que usted que comience a regañar. Y vea, me está tachando mal. No, no, no. Espere, momentico. Que aquí se me enloquecieron con... Y fue Anthony el que se me enloqueció aquí rayando. Listo. Mire, es que si ustedes... Iban dos hacia abajo. Listo. Porfa. Tacheme la quince. Dos hacia abajo. Nada más. Esa es la colita del dinosaurio. Sí, señor. Listo. Listo. Vamos con la dieciséis. Uno para la derecha. Tacheme solo la dieciséis. Diecisiete. Una hacia abajo. Espere, Anthony, por favor. Yo ya no tacho. Ya. Dieciocho. Uno a la derecha. Listo. Vamos con la dieciocho. Se pueden esperar. Tranquila. No se preocupe que ahí vamos bien. Diecinueve. Bueno, es diecinueve. Una hacia abajo. No se preocupe más de lo normal. Espérense. Está echando hasta la quince. Tranquila. No se preocupe. Vamos en la diecinueve. Uy, ese sí no. La veinte no alcancé a ver. Eh, veinte. Dos a la derecha. Dos a la derecha. Dos para la derecha. Listo. Veintiuno. ¿Dónde es eso? Ahí va bien. Ahí van bien. No, ahí van bien. Uno. Uno en la treinta y uno y eso. Esperen un momentico. Veintiuna. Haz uno hacia arriba. Yo es que no la alcancé a ver. Veintiuno. Ya no más, Anthony. Déjenlos que ahí van bien. No, 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 no. Quiero quitar lo que hacen. De la chica. 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 Por favor. Una hacia ahí. Hacia la derecha. No, no, no. Bueno, espere un momentico muchachos. Espere que iba en una hacia arriba. Una hacia la derecha. 2 hacia la derecha ¿Cuál era? Ah, iba en la 20 Voy en la 21 Tacheme en 21 y 22 Están muy adelantados Voy en la 22, no señor Yo sé que es lo que estoy haciendo, papá Voy en la 22 Espere que ahora se me... Ya, una a la derecha es la 22 Listo 23, me la tacharon y no la vi ¿Cuál era? ¿Cuánto? Una para arriba, profesor Una para arriba Ah, una para arriba, listo Vuelvan la tachan ahí, por favor Una para arriba Una hacia la derecha Una para la derecha La 24 La 25, una para arriba La 25 hacia arriba La 26 hacia la... Una a la derecha La 27 hacia arriba La 28 Y la 28 a la derecha 29 y 30 Arriba derecha Tocas y ya 2 Arriba Derecha 31 Uy, bueno, ahí llegamos Ojo, espere, espere Antony No comience a rayar así Que usted es feo, hermano Que usted es el que comience A alegar que no sé qué Y vea 6 para arriba 2, 4, 6 Muy bien Uno a la derecha Uno a la derecha Y uno arriba Uno a la derecha Listo Ocho para la derecha Y me perdí Espere, espere, espere Donde estábamos Allá Uno para abajo Y uno para la derecha Uno para abajo Uno para abajo Y uno para la derecha Uno para la derecha Y uno para... Uno para abajo Y uno para la derecha 4 para abajo 4 para abajo Y 4 para la izquierda Entonces 2 4 para abajo Espere, espere, espere Que me perdí 4 para abajo 4 para izquierda Vuelvan a tachar hasta el 39 Vamos 37, 38 y 39 No he hecho ni 40 ni nada más Esperen, 37, 37 ya Me falta 38 y 39 El 39 es una para abajo Entonces aquí son 4 para adentro Y el 39 es 1 hacia abajo Listo, ahí vamos Ahí va quedando Ahí nos va quedando Sí, profe, esa es la parte de la boca Listo Se abrió, se parecía al de cuando uno se le va al infierno Exacto, es que ese es 1 para abajo y 2 para la derecha Y 2 para la derecha Esperen, esperen, esperen Uy, quién está ahí, espere Listo, 2 para la derecha Voy en el 40 Bueno, no les voy a hacer más Ustedes lo van a hacer toditos en casa Lo van a hacer completito en casa Lo van a hacer despacito Con buena letra Bien bonito Listo Si quieren Que les quede bien bonito Lo van a pintar de color verde Color que ustedes deseen Señor Yo le voy a poner Un poco Que se veía más lindo Profe, le puedo tomar un pantallazo Pero yo lo mando Yo lo mando Yo lo mando a qué Yo lo mando al grupo del Whatsapp En una guía Yo ya tengo la guía Mire Aquí tengo la guía Se llama Dinosaurio de Google Aquí está Mire, está esto Y está la cuadriculita Para que su merced lo dibuje allí Son dos hojitas Uno con las instrucciones Y el otro con el dinosaurio Listo Está muy chévere El trabajo Ojo Pero vuelvo y repito Recomendaciones Chicos Ay no haga llorar al niño No le pegue No le pegue No le pegue Eh Usted va tachando Y va dibujando Va tachando Va dibujando Primero tacha Entonces usted coge Bueno Primera instrucción Pum Va dibujando Segunda instrucción Va dibujando Tercera instrucción Va dibujando Cuarta instrucción Va dibujando ¿Por qué? Profe una pregunta Si lo hace A solo vista Se va a confundir ¿Sí? Pregunta Una pregunta Una pregunta Les recomiendo algo Es que primero hagan Hagan eso No No tachen después No Primero tachan Y luego dibujan O sea Se tacha Y va dibujando Entonces dice Cuatro Chan Y por un dibuja Uno a la izquierda Lo tacha Yo lo hago al contrario Y me demoro menos Bueno Como usted lo quiera hacer Yo le hago simplemente Esa recomendación Que de esa manera Está pensada la actividad Pero El cerebro de cada uno Funciona diferente ¿Listo? Y va Aquí me quedé En la instrucción Número ¿Usted sabe por qué El celular se recalienta? Sí, claro Cuando anda mucho tiempo Conectado al internet Como en una videollamada O en una reunión De Zoom Es normal que se caliente Uy, con razón Mi celular está tan caliente Bueno, iba en la 40 ¿Listo? Profe, mi celular Tiene más años Que quién sabe Que no se recalienta Bueno, es un celular Muy bueno Uno hacia abajo Tres para adentro Bueno Dice que Y eso nos va Nos va quedando Profe, ¿y se le puede Hacer un ojito? Sí, el ojito Viene por acá Yo no lo escribí Pero el ojito Va ahí exactamente ¿Listo? Sí, lo pueden hacer Ahí ustedes Le hacen el ojito Claro Muy buena la pregunta Y les va a quedar Perfecto Si siguen Todas las 73 Instrucciones Que tiene la guía Entonces yo espero Que se diviertan Con este trabajo ¿Esto no se puede poner En una sola hoja, profe? Profe, yo la... Sí O pueden imprimir Las instrucciones O pueden ver Las instrucciones Y hacer el trabajo En una hoja cuadriculada También ¿Sí? Si quieren ahorrarse La impresión Son dos hojitas Pero si quieren ahorrarse La impresión Pues lo van mirando Por WhatsApp Es que por WhatsApp Uno no puede ir tachando ¿No? No sé Sí, en fotos Uno se mete ahí en fotos Y ahí le pone Editor No, no, sí se puede Pero Pero no, no me escupo Yo concluyera la última No me escupo La última No me escupo La actividad Señor, que la última ¿Qué? ¿Concluyera el último ejercicio? ¿O podemos hacer más? No, solo... Esta es la tarea Esta es la tarea Nada más Solo esta, ¿listo? Solo esta es la tareita Que tienen que hacer Para la próxima clase Está muy fácil Simplemente Traté de hacer La explicación Un poquito mejor Porque la vez pasada Me devolví un ocho explicando Porque no tenía el ejercicio Listo Entonces puse la tarea Al corazón Muy poquito la entregaron Pero sí la entendieron Y esta es la tarea Al dinosaurio Se llaman dibujos Instruccionales Simplemente Hay que seguir el orden De las instrucciones Ir tachando E ir dibujando No es más En este caso Es observar Y... ¿Y qué? Observar Y obedecer Vendría siendo La enseñanza Aquí este dibujo Está muy bueno Lo pueden colorear Del color que quieran Verdecito Grisecito Negrito Y... Nada Espero que les vaya Súper bien No sé si Verónica Que me dijo Que no tenía esa actividad Está en el grupo ¿Listo? Fue la última actividad Yo le voy a entregar Las actividades pendientes Listo Juan Diego Mi hermano ¿Qué actividades tenemos? Las tres actividades De la cartilla Tenemos los Hicimos dos retos ¿Cierto? Dos retos De... Uno de Angry Birds Y otro de Minecraft Y hicimos... Yo hice todos los cositos De Minecraft Después de que le mandaran La que usted Nos había dejado Exacto Hicimos así Hicimos el del corazón Y ahora el del dinosaurio Dime Profe Yo estoy en el... En tu casa Pero es que Pero mi mamá Tiene tu WhatsApp En el grupo Entonces Pero mi mamá Se llevó el celular Entonces No sé más No sé si Colocan tareas ¿Y tu mamá No te dice? Toca No, porque Ella llega Cansada del trabajo Y se lo olvida Ay, na Hombre Bueno Pero entonces ¿Qué hacemos? ¿A dónde te envío esto? Porque el medio Para obtener la guía Es a través del WhatsApp ¿Listo? Ese es como el... El lugar Donde Donde va ese... Ese... Esos trabajos ¿Listo muchachos? Eso fue todo Por el día de hoy No les voy a quitar Más tiempo Espero que... Profe Que usted sepa Esas actividades Que del corazón Y del dinosaurio Se parecen mucho A las que usted Nos había dejado Anteriormente Los del pixelado Pero en este caso No, de rellenar Los cuadritos No, la anterior De esas Escribir punticos Y hacer dibujos Con esos punticos Ah, sí, sí, sí También Claro que Esa era en cuadriculita Era rellenar cuadritos En este caso Es dibujar A través de líneas Los cuadritos Pero sí se parece Es muy parecido Ah, listo muchachos Entonces no les voy a quitar Más tiempo Vamos a dejar Hasta aquí Eh... Listo Nos vemos Dios me los bendiga Que estén muy bien Que estén muy bien Con los brazos Chao 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 Muchachos Dios me los bendiga Camilín Ya les mando Ya les mando Chao Giovanni Giovanni Suleyme Nicol y Giovanni Tapiero Chao Vean No los conozco Los muchachos Chao Vigemila Suleyme Mis gemelas Anthony Chao Gianni Yepes Camilín Chao Michelita Anthony Allison Wilches Chaíto Ya les mando Ya les mando El gozo Chao Chao León Nos vemos Dios los bendiga Chao 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 Chao